Hola a todos vamos a hablar en este vídeo sobre prácticas desleales en los centros de atención a clientes Telcel, los conocidos como CAC o CAC Telcel y pues muchos de ustedes usan Telcel, Telcel sigue siendo el líder a nivel nacional en temas de telecomunicaciones y ha existido un gran auge de los operadores móviles virtuales pero a pesar de eso muchos de ustedes siguen con su línea en Telcel y una en un OMB o muchos de plano se quedaron en Telcel por diversas situaciones que se presentan con los operadores móviles virtuales yo actualmente estoy con operador móvil virtual creo que en algún momento les voy a contar por qué decidí dejar a Telcel a un lado, pero eso va a ser como tema de otro vídeo. Prácticas desleales, me refiero a aquellas prácticas que hace Telcel en sus centros de atención a clientes, una de ellas es el tema de las recargas forzadas, hice un vídeo hace muchos años de Telcel hace fraude en sus centros de atención a clientes de Telcel donde les contaba una historia que les decía, no me acuerdo la verdad de la historia, les mentiría si les afirmo, les conté tal cosa y la verdad no cheque el vídeo, o sea solo recuerdo que hice el vídeo pero creo que iba en un sentido de que me querían forzar a hacer una recarga cuando compré un equipo, creo que era por ahí y justamente pues esa práctica de las recargas forzadas es esa, que tú vas por algún otro trámite y los vendedores te mienten y te dicen, ah sí, te podemos vender este celular pero para activar la garantía tienes que hacer una recarga, lo cual es completamente falso. En ese vídeo muchos me comentaron, lo que sí me acuerdo es que me comentaron de que la recarga es para activar el servicio y muchas cosas irreales, porque lo cierto es que si tú compras un equipo en Telcel al contado, te lo venden, ya te incluye tu año de garantía, te incluye saldo promocional si es que hay, tu amigo kit que es el equipo, te suelen dar la tarjeta SIM, viene desbloqueado si lo compras de contado y la recarga, la famosa recarga pues es una cosa que solamente es que engañan a los clientes, les dicen sí, tienes que hacer una recarga para activar tu línea, activar el email del equipo, activar la garantía y un montón de cosas que para empezar Telcel no hace, únicamente son mentiras de los vendedores. Telcel no hace en el sentido de que si tú compras el equipo de contado y no haces la recarga, te lo venden sin garantía, si tú compras el equipo, no haces la recarga, te entregan tu hoja de la venta y ahí te dice un año de garantía, sin haber hecho la recarga, en eso me refiero de que Telcel no lo hace, pero lo que sí hace es obligar a los vendedores a mentirte y decirte, ah, tienes que hacer una recarga para activar la línea, activar la garantía, etcétera. Entonces pues esa es una práctica desleal. Al final de cuentas los trabajadores de Telcel únicamente siguen como órdenes de arriba. Otra es las mentiras para cancelar los planes de renta. Aquí estoy hablando desde la experiencia, no estoy hablando desde otro punto, esta es de mi experiencia, pues al final de cuentas por eso decidí titular el vídeo prácticas desleales. Esta otra práctica desleal es cuando cancelas el plan. Me llegó a tocar acompañar a personas a cancelar planes a los centros de atención a clientes de Telcel y que te salieran con tonterías. Una vez acompañé a un familiar a que cancelara su plan, le iban a dar ya, iba a querer ya solo prepago. Y de plano, este, cuando le dijimos, queremos cambiar este plan de renta a prepago. La que nos atendió nos dijo, este, este, sí le puedo hacer el cambio, pero va a perder su línea. Yo en ese momento, muy ignorante, este, le dije a mi familiar, no sé por qué esté diciendo eso, pero lo que podemos hacer es, si se pierde tu línea, este, vamos a otra compañía, te hago la portabilidad y después te regreso a Telcel con otra portabilidad, pero ya en prepago. De hecho, le dije eso en voz alta y estaba el compañero de la que nos estaba atendiendo a un lado y estaba como escuchando y como que sí se sacó de dentro. Ya después me di cuenta, pues tiempo después, que para empezar es como una práctica ilegal. Es ilegal eso que decía de que si te cancelaban el plan de renta para voluértelo prepago, se pierde el número, porque tú eres propietario del número, precisamente por eso lo puedes cambiar de compañía en compañía. Eso ya me enteré después. Lo que sí me enteré unos minutos después, que yo le estaba diciendo a mi familiar, si pierdes el número, lo hacemos así, pues porque en ese momento nos dijo, si lo cambia de pospago, o sea, de plan de renta a prepago, es decir, las recargas, pierde el número, pero permítame y se paró de su asiento. Entonces, todo esto que yo le estoy contando, que le dije a mi familiar, ah, te cambio a otra compañía y después te regreso a Telcel en prepago, lo dije cuando se había parado de su lugar y se fue. Entonces, ya regresa la señorita que nos estaba atendiendo con la gerente y ya le dijo, le ofrezco dos meses, le ofrezco un mes de servicio gratis y conservo su plan. Entonces, la tirada no era como tal de, ah, se pierde el número. La tirada era que no cancelaras el plan de renta porque es más redituable. En esos años eran mucho más costosos que los de prepago y aparte, pues tienes que pagar la fianza anual, aparte si te pagas, si te pasas de tu consumo, pagas más. Es muy beneficioso. Aparte, pues estás como amarrado a Telcel. En ese entonces, pues había acabado un plazo forzoso, ¿no? Yo también desconocía que podías contratarse un plazo forzoso, etc. Muchas situaciones. Pero pues la práctica del ideal justamente es mentirle al cliente y decirle, ah, este, si te cambias de plan de renta a prepago, pierdes tu número. Otra práctica desleal es atención a quejas. Aquí hay muchísimas anomalías. Yo tengo así muchas experiencias con Telcel. Algunas ya se las he contado. Algunas en algún momento planeo cómo contarlas. Pero una en concreto es en tema de atención a clientes. Resulta que yo una, yo siempre he comprado, o bueno, antes acostumbraba a comprar mis equipos con Telcel. Me gustaba porque si el equipo me fallaba, iba a un centro de servicio técnico de Telcel a garantía. Y ya lo metí a garantía. Todo me respondía. Por ahí tengo una historia de una vez que estrené tres teléfonos en una semana. Pero igual, la tengo anotada. Espero en un futuro contarla. Bueno, el asunto es que era mi práctica. Y nunca me gustó como sacar un equipo en plan. Porque era como de amarrarte a plazo forzoso y hacía cuentas y yo decía es que no conviene, conviene más la recarga, etc. Entonces lo que yo siempre he hecho es que junto para el equipo y ya lo pago de contado. Últimamente, en los últimos años, para acá, lo pago con tarjeta de débito para este facturaje. Para poder hacerlo deducir. Entonces, lo que yo hacía era eso. Compro el equipo de contado y voy y ya. Entonces, siempre que iba a comprar los equipos, así llegar al centro de atención a clientes en un día que estaba atascadísimo, le decía vengo a comprar un equipo en Amigo Kit. Literal, 5 minutos, 10, ya me estaban atendiendo. Y una vez voy a presentar una queja porque temas de cobertura en la señal. Una hora se tardaron para atenderme. Entonces se me hizo muy manchado que para quejas se tardan un montón en atenderte. Me imagino que en parte es para disuadir que pases y te vayas. Y en parte es que para vender equipos a lo mejor tienen a 5 personas vendiendo equipos y para atención a clientes tienen a una sola persona. Entonces, hayan sido los razones por las que haya pasado. Sí se me hizo bien una práctica bien desdeal que una hora me tardaron en atender una queja de servicio. Y sí, siempre que voy a comprar un equipo de Telcel, me pasan en 5 o 10 minutos máximo, ya me están atendiendo. Entonces, pues ya en conclusión, esas son las prácticas desleales que yo he visto en los centros de atención a clientes por experiencia propia. Pero igual en los comentarios ustedes nos pueden platicar cosas que les hayan hecho los de Telcel, que estén como desleales en ese sentido. ¡Gracias!